Amplificaremos esta fracción, a ver, primero por 2, amplificar por un número significa que el número lo multiplicamos por estos dos, en este caso 2 por 5 primero y queda 10, ahora debajo 2 por 4, 8. Para amplificar por 3 la misma idea, 3 multiplica primero el de arriba, 3 por 5, 15 y ahora el de abajo 3 por 4, 12. Ahora por 4, ¿verdad? Ya sabemos, se multiplica 4 por 5, 20 y debajo 4 por 4, 16 y listo, ya están amplificados, así podemos amplificar por cualquier número.